Música Te di el corazón y el alma entera Mi vida y mi amor te lo llevaste Dejaste en mi ser Tanta amargura Que ni siquiera Debiera recordarte Más aún Mi alma te espera Y el corazón Cansado de acordarte Puede muy bien Que cuando vuelvas Solo encuentres ceniza De lo que dejaste Solo encuentres ceniza De lo que dejaste Música Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Solo ceniza encontrará Cuando vuelvas mamacita Aldarán los babeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se atenderá Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Solo ceniza encontrará Música Saldrías de China Por lo que llamaba Música Música Solo ceniza encontrará Solo ceniza encontrará Solo ceniza encontrará Música Música